hola hoy vengo a ustedes porque me siento indignado 1 julián uribe ni heaven warner tienen ningún no tienen ningún derecho para usar la marca black and white en eeuu ni en ninguna parte del mundo ellos han abusado de la confianza que se les brindó conocieron las íntimas de black and white y han hecho una solicitud en eeuu de registro de marca sabiendo de que nosotros la teníamos registrada hace más de 10 años y que por ende no les van a dar el registro porque nosotros tenemos registrado hace más de 10 años hemos presentado artistas como avicii en nueva york los martínez brothers y jonathan piret mara alexa jamie jones bueno infinidad de artistas ha presentado black and white desde el 2001 que empezamos con este con este tema del festival black and white festival que nos ha costado muchísimo y para mí es como un hijo en eeuu lo tenemos registrado la única persona que está autorizada a nivel exclusivo para usar la marca black and white de eeuu es álvaro altamirano que es mi socio en eeuu y él me está ayudando me está dando una mano en este momento porque somos socios y nos han querido robar plagiar lo que es la marca black and white julian uribe abusando de la confianza registro hizo un hizo una solicitud de registro y con esto está yendo a los medios de comunicación hablando con los artistas con las agencias diciendo que él es el dueño de black and white en su vida julian uribe ha hecho una fiesta electrónica en su vida nunca entonces se está abusando de esto entonces nosotros queremos dejar dejar esto por escrito en una en una demanda legal donde donde le decimos a los inversionistas y a la gente que cae en las garras de julian uribe y su corte que están haciendo es una estafa están haciendo una estafa están anunciando un evento que tiene muy mal muy mal muy mala atmósfera porque nació de la mentira nació de la envidia nació de mala energía y black and white no es eso nosotros somos black and white el despertar de la conciencia no hay conciencia en estas personas que están queriendo hacer un evento están engañando a algunos inversionistas alguna gente me ha llamado a mí a preguntarme debe david vos sos el que está haciendo black and white en eeuu y bueno me ha tocado contarles la historia y bueno se han retirado inmediatamente esto ya lo sabe este evento lo tienen programado para este fin de semana para el 21 de febrero pero es un evento que no tiene ningún peso en la escena electrónica nosotros somos una familia somos una familia electrónica somos la escena electrónica somos somos una familia mundial y por eso acudo a todos ustedes para que conozcan este tema y también dejemos un precedente este tipo de virus no le puede caer a la escena electrónica colombiana no podemos dejar que este tipo de cosas sucedan entonces rechazamos totalmente esta actitud de estas personas y bueno les dejo dejo a dios y a la justicia esto que está pasando para mí me están arrancando un hijo porque black and white yo 20 años luchando con él trabajándolo y traiendo artistas haciendo cosas muy muy lindas endeudándome saliendo adelante saliendo de problemas increíbles por black and white por ustedes por la felicidad del público que siempre nos existe nos asiste black and white nación el lago calima hace más de 20 años hemos tenido un público de más de 100 mil personas en todo este tiempo fuera de eso hemos infinidad de lanzamientos a nivel mundial ahora ya tenemos programado black and white en otros países estamos esperando que se acabe la pandemia o sea cómo vamos cómo vamos a hacer un evento con esa irresponsabilidad de lo que está pasando covid festival o qué no que hagan sus cosas que no roben la gente que no se aprovechen de la buena fe les mando un abrazo david saria les habla dios me lo bendiga o sea